¿Qué tal familia? Me llamo Karma y bienvenidos a mi canal Chavales, ¿qué tal van las anécdotas del evento? Del evento Rito de la Linterna Porque ya sabéis que aparte de la arena mecánica También tenemos que hacer unas misiones secundarias llamadas anécdotas Y hoy gente, os vengo con una guía de la misión o anécdota Cierro Easy Web Cuando están lado a lado Así se llama la misión O sea que, atento, dentro vídeo Bueno, pues empecemos La primera cosa que debemos hacer es aceptar la misión ¡Qué listo soy! Después de aceptarlo, nos van a mandar a hablar con un NPC llamado Fierro Que se sitúa en una montaña por el Paso Linju Pues nos teletransportamos Además que justo hay una estatua de los siete encima de la misión O sea que ¡perfecto! Al llegar aquí, como no, pues le hablamos a Fierro A ver qué nos cuenta Después de escuchar el sermón Nos va a pedir que hagamos dos fotos de paisajes para que se inspire en su poema Además de que el lugar estará marcado en el mapa Pero aquí es donde se viene la duda ¿Cómo y a qué hacemos la foto? Pues tranquilos, no os pongáis nerviosos que aquí estoy para ayudarte Y es que cuando lleguemos al lugar tendremos que hacer una foto Pero esta foto no la podremos hacer con el daguerro tipo extraño Ya que el evento de esta cámara ya expiró Yo no sé, pero si ha acabado el evento, ¿por qué no nos lo quitan? Esta cámara ya no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ¿Y si la hacemos con el daguerro tipo normal? Pues tampoco, ¿vale? ¡Ale, a chuparla! ¡Pues Karma! ¿Cómo lo hacemos? ¿No hay solución a esto? Pues gente, muy fácil Además de que no los dicen en la misión Pero puede ser un poquito confuso, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es darle a Start Y hacer la foto con la pestaña Hacer Foto Que tenemos a la izquierda de nuestro panel de Start Lo seleccionamos y apuntamos justo a la casa que está enfrente Y le sacamos una foto, así de fácil Pues gente, esta sería la primera foto que nos piden Solo faltaría hacer la segunda foto Que como el primero, nos dirán dónde está O sea que, vámonos Y bueno, al llegar, pues muy fácil Hacemos lo mismo Pero ahora apuntando al puerto de Liyue Le sacamos la última foto Y listo, gente ¡Anecdota hecha! Soy mejor ¡Soy mejor! Para finalizar, nos dirán que volvamos a hablar con Fierro Y listo Ahora sí, anécdota hecha Además de que Fierro se lleva alguna que otra decepción Ya lo veréis Porque vaya calabazas que le ha dado Pues familia, esto ha sido todo Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo No te olvides a darle a Like Suscríbete A ver si llegamos a los 500 subs Que la verdad todavía no me lo creo Que hayamos alcanzado los 400 subs Pero bueno, sois la hostia ¡Ah! Y comparte esto con vuestros colegas Que también querrán saber de esto Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!